hola amigos qué tal estáis pues nada primero que nada dar las gracias por la acogida que ha tenido este tipo de de contenido de preguntas y respuestas la saga está que yo al principio cuando lo hice creía de que no iba a tener muy buen resultado pero bueno al final sí que ha tenido ha tenido buena acogida y hay muchas preguntas que vamos y dar las gracias por la acogida aunque veáis que este tipo de vídeos o el vídeo que hice este sábado también no tiene mucha visualización y yo estoy feliz porque realmente la gente que ve estos vídeos es la gente que le interesa la gente que quiere saber hoy en día lo que se lo que da para ver son pollitos pichones sistemas de cría eso pero yo voy a seguir este tema porque con 10 suscriptores y 10 personas que puede ayudar para mí ya es suficiente como como para continuar haciendo los vídeos no entonces agradeceros una vez más que hayáis comprometido o se habéis comprometido con este tipo de vídeos y bueno empezamos a contestar las preguntas que me habéis hecho vale la primera de todas fue de juan tormo de almoines que me pregunta que qué opinas de la alimentación a base de alpiste dice que pone buena semilla en lo que es la pasta pero la alimentación base es alpiste me pregunta si es suficiente o no vamos a ver yo creo yo creo que es una alimentación pobre una alimentación pobre dar solamente alpiste yo creo que hoy en día si no das pienso ni nada se deberían de suministrar a los canarios una base de una mixtura de gran calidad no hace falta mucha clase de semilla pero tenga tres o cuatro clases de semilla la mixtura o cinco y que le dé un poquito más de aporte aunque le pongas en la pasta alguna semilla bueno solo se la terminan y ya está pero yo creo que se debería de hacer una base más enriquecida está claro que si son pájaros que necesitan a lo mejor estar finos para los concursos pues unos meses antes si pasarte a la pista solo pues bueno va a hacer que el pájaro pierda peso pero como habitual yo yo mi forma personalmente yo sé que hay muchos que lo hacen así pero bueno yo personalmente lo veo un poco escaso vale bueno la segunda pregunta es del amigo fele de aquí le mando un saludo a fele que me pregunta que le gustaría que explicase cómo se puede presentar a un concurso los pájaros es que no entiendo muy bien la pregunta en grupos de canarios cómo formarlo bueno si para presentar el vídeo del sábado te explicaba cómo prepararlos un poco y acostumbrarlos a su jaula para que estén más tranquilos ahora los concursos y cómo preparar los pájaros para el concurso bueno yo creo que preparándolos como expliqué el sábado con una buena bien acostumbrados a la jaula y que los pájaros estén bien alimentados yo creo que no hace falta mucho más yo los míos los pulverizó un poquito cada dos días antes de los concursos un poquito con con simplemente con agua unas gotitas de vinagre bueno el amigo lo que quiere que le explique es más o menos la preparación que hay para los concursos se referirá si hay que darle algo especial bueno yo no le doy nada especial para los concursos la alimentación típica de ellos que utilizan siempre y ya está prepararlo y acostumbrarlo a la jaula a la hora más complicada de los concursos es a la hora de la formación de los equipos que hay que ser los pájaros por lo más similares posibles igual en talla color posición forma en fin eso es así pero creo que con el vídeo que puse el sábado pasado creo que esa pregunta se queda la respuesta del amigo fele bueno otra pregunta la hace el amigo pedro de vilches jaena la pregunta que hace es cómo separar las parejas en la última apuesta para que no críen más yo lo que hago siempre cuando separó las parejas a último para que ya no me críen yo hago lo siguiente yo está claro que los pichones con 15 o 16 días 17 o 18 los yargues salen del nido entonces la hembra a los poquitos días empieza a hacer otro nido no le corto el rollo la dejo que haga el nido que incube mientras tanto el macho está con los pichones cuando los pichones ya están más o menos independizados ella lleva incubando a lo mejor 7 8 días la dejo hasta los 10 días más o menos y qué pasa como tengo un montón de amigos pues yo no quiero crías más los huevos son buenos a mí no me gusta tirar huevos buenos fecundados me da cosa no entonces qué hago tengo muchos amigos llamo por teléfono que ellos están en muchas veces en plena cría aún y digo oye mira tengo huevos de tal que son de parejas buenas tengo huevo de tal pareja de largueta pareja de vosotras pareja de tal llevan 10 días son buenos los puedes colocar cuatro días llevan un sí sí venga pues pásate y los recoges y así hago no cuando pasan los huevos esa hembra ya la pongo en una habitación aparte donde tengo las hembras que voy quitando y esas hembras que voy quitando y las voy dejando en media penumbra y las dejo solas ahí alguna alimentación hembras media penumbra está claro que alguna te pone algún huevo vale pero no no empiezan a poner y empiezan por los suelos todo lleno de huevos no terminan rápido puedes en penumbra están con más hembras a lo mejor ves un huevo un día en la rejilla lo retiras a lo mejor a los cinco o seis días ves otro huevo lo retiras pero que no es un no es un exceso de postura de huevos que la gente puede imaginar no yo sobre mediados de sobre primeros de mayo que ya estoy ya estoy casi quitando todo primero de mayo hago eso cuando lo que he explicado y esos huevos se los paso a un compañero y él se beneficia de huevos fecundos de buenas parejas y nada y no que no tengo que tirar los huevos buenos porque me da cosa pregunta otra pregunta de cristóbal porras de málaga cristóbal de málaga me pregunta qué que tiene posturas de cuatro y sólo le nacen dos y los demás dos se le quedan dentro del huevo formados de todo pero que no llegan a nacer normalmente cuando me pasa me ha pasado a mí es por falta de humedad en el ambiente en el ambiente seco no entonces pero eso suele pasar más hacia el verano en estas fechas no a mí no me suele pasar hacia verano lo que hago yo es que antes de nacer un día antes de nacer o dos pulverizó los huevos con dos estufaditas con los huevos y los huevos se humedecen y me solía resultar pero en el caso que dice él y yo creo que será eso porque si nacen dos y otros dos no será eso a no ser que lleve que tenga alguna patología que no sabemos lo que puede ser si no se lleva a analizar el tema de los de los porque claro otra cosa es que se queden los pichones a medio hacer no puede ser que la madre salga del nido y se y se enfríen los huevos puede ser a lo mejor no puede usar dominante por dominante que también hay mucho aporto de embriones en los huevos pero cuando están todos formados nacen dos y otros dos no o a veces que tú ves que hacen un agujerito y se quedan solo con el agujerito dentro yo creo que es falta de buena humedad para que el pichón tenga suficiente esté esté la cáscara suficientemente blanda para poder salir y que esté muy seca es lo que creo también puede ser como he dicho alguna tara que tenga los pichones o que estén faltos de fuerza no sé pero teóricamente casi siempre suele ser por falta de humedad en el ambiente vale bueno el amigo carlos machado de madrid elegiré mando un saludo es amigo me pregunta sobre el tema del larguet en moña que estamos trabajando varios él es uno de ellos me pregunta qué hacer para quitar las calvas y si los que salen consor se recomienda volver a juntarlos con moña para el tema de que vienen de una pareja moña es una duda que me gustaría saber a ver lo que tocaría sería puedes cruzar consor con canarios moños porque es lo que debe se debería en el caso del larguet intentamos como iniciamos la mayoría iniciamos bueno la mayoría es que fuimos pocos no fuimos 2 iniciamos de muy alemana después hay gente que ha empezado por por su por su libre mano a cruzarlo con él con el arlequín y tal que todo es digno ahora uno empieza como quiere pero al empezar a cruzarlo con el moño alemana el tema que pasa que yo he intentado siempre alejarme lo máximo posible de lo que es el moño entonces sólo hice un primer cruce uno con un moño alemana y a partir de ahí siempre todos los años he ido cruzando con llarguet simplemente mi la misión que tenía yo era era rescatar la moña conseguir la moña el factor moña trasladarlo al llarguet entonces lo hice sólo una vez por eso mis canarios de ahora llarguets que llevan moña son prácticamente llarguets como he dicho muchos de esos pájaros los consos los lleves a concurso y quedan muy 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 bien porque son prácticamente llarguets para que no te salgan calvas en el llarguet tienes que cruzar siempre intenso por nevado está claro que la calva se tiene que quitar la forma que la quitaron los criadores de gloste fue cruzando con nevados o semi nevados o mal dicho semi nevados no más pluma entonces menos calva claro en el llarguet el problema que tenemos que no puede ser un pájaro redondo entonces tenemos que cruzarlo con pájaros finos pájaro finos son pájaros con poca pluma entonces es un poquito costoso pero se van consiguiendo yo este año ya tengo pichones de este año intensos y ya tienen muy poquita calva se está consiguiendo vale se está consiguiendo hay que hacer selección seleccionar siempre cruzar intenso con nevado y los que te salgan con mucha calva se quitan y se van quedando los que tienen las moñas mejores bueno una selección pura y dura como siempre porque no podemos cruzar el llarguet nevado con nevado porque te van a dar muy buenas moñas pero va a tener unos pájaros que como el llarguet no sirven no qué pasa haces varios años pájaros nevados con nevado llegarás un momento que tendrás unas moñas espectaculares pero unos llargues con unas plumas largas y plumones que no te van a servir para concurso vale bueno aquí otra pregunta del amigo pepe tormo ferry que viene de aquí le mando un saludo que es muy amigo mío pues nada me pregunta que cuando era aconsejable poner a los largues en este caso ya que está los largues en jaulas de cúpula y cuánto tiempo seguido antes de los concursos bueno yo creo que el último vídeo yo dije lo que hacía yo pero lo repetiré por si alguien no vio vídeo yo los largues los vengo a meter sobre mediados de agosto en la jaula de cúpula y los tengo hasta que terminan los concursos no sé enero pues los tengo ahí es un trabajo yo sé que es un trabajo pero los tengo ahí porque al pájaro se acostuma mucho la jaula me gusta que estén ahí no sé veo mejor los pájaros y claro de agosto hasta octubre ahí hay un momento que el pájaro está muy nervioso está en la jaula se puede estropear pero bueno como dije hay tiempo suficiente pues se te tropea en la pluma poderla quitar y perfectamente puedes continuar el pájaro en la jaula le va a salir la pluma de la cola del ala o toda la cola o lo que sea y se va a recuperar y el pájaro se va a ir calmando su jaula hasta que esté acostumbrado completamente a mí me gusta tenerlos como digo de mediados de agosto hasta que terminan los concursos yo normalmente los mundiales no suelo ir entonces pues bueno igual hasta navidad los tengo en jaula de cúpula más o menos bueno el amigo que tiene no me ha dicho un nombre pero pone roller roller no me pregunta si los acidificantes industriales como el acidificante canarias etcétera hay que controlar el ph del agua o suministrar el producto directamente en el agua yo no lo uso he comentado a varios criadores como dije digo déjame que pregunte he preguntado a varios criadores y ninguno controla el ph posiblemente a lo mejor habrá alguien muy entendido que diga si el ph se tiene que controlar para que haga su efecto y tal pero de ésta de ésta de compañeros que he preguntado y son compañeros expertos y que lo usan de hace tiempo dicen que no controlan tiene unas medidas ellos más o menos saben el tipo de agua que tienen cada uno su población sabe el tipo de agua que tiene si es dura o si es blanda pero ellos dicen que no que no no hacen ningún tipo de medición y bajarle ph ni nada lo ponen directamente la medida que toca ya está vale el amigo fernando gasco de cali me pregunta si la tabla de feld también puede aplicar se puede aplicar a los canarios de canto evidentemente eso es para tú fijar una fijar una estirpe de pájaros intentando asimilarlos lo máximo posible a los iniciales es como es como de una pareja querer hacer pájaros como los primeros entonces teóricamente debería ser igual si tú por ejemplo el pájaro que tienes te gusta que es cantor y te gusta la melodía lo como aprendido como yo de canto no sé o cómo funciona el pájaro evidentemente si quieres conseguir pájaros como ese pues tienes que hacerla si hace la tabla pues igual que puedes fijar el carácter exterior del pájaro también puedes fijar los carácteres canto los carácteres todo eso creo creo que también se debe se puede fijar igual porque te porque ver estás llevando está sacando unos pájaros intentándolos llevar lo más parecidos a los padres entonces igual que pasa la forma la talla la posición el tema del canto lo debe de transmitir igual bueno otra pregunta del amigo jose gonzalo de san pedro del pinatar en murcia me pregunta que tiene algunas hembras que le hacen el nido y sin poner huevos se pueden incubar más de 15 días vale pues ese tipo de hembras no te pasa a ti solo jose les pasa a todos nos pasa a todos el porqué pues yo lo no los he preguntado a varios y nadie sabe responderme porque son cosas que nos pasan a todos los aviarios todos los años no son hembras para mí que tiene alguna malformación para mí tiene alguna malformación al igual que las mujeres hay mujeres a lo mejor que igual que hombres pero en este caso mujeres porque se es hembra que tienen o les faltan los ovarios o tienen o tienen los úteros los úteros que no pueden tener descendencia o estas cosas para mí que debe ser una cosa de estas y todos los años pasa lo que pasa que ellas se encelan y tienen lo mismo que otra canaria pero no llegan a poner los huevos llegan a poner los huevos en todo y pero es curioso porque si le ponen los huevos y que calientan los huevos porque yo las he utilizado y después igual le pones huevos de plástico están calentitos y las utilizas a lo mejor después de nodriza y te querían los pollos una maravilla y después cuando los pueblos se independizan vuelve a hacer lo mismo vuelven a hacer el nido y vuelven a incubar sin poner para mí que debe ser una malformación en lo que es el aparato reproductor de la hembra vale he preguntado mucha gente más entendida que yo y todos me han dicho que eso debe ser alguna malformación y que tampoco claro eso tendría que coger el pájaro estudiarlo abrirlo a ver qué es lo que pasa y eso pues no se hace no pero debe de ser una malformación en el sistema reproductor de la hembra entonces todo demás lo cumple pero a la hora de poner no pone pero está claro que no son hembras buenas para criar el próximo año pero ese año o el próximo si son hembras que ha puesto pájaros y los crían bien pues puedes utilizar las de nodrizas que crían perfectamente los pájaros de otras bueno otra pregunta del amigo pedro de murcia tiene un canal se llama espinus serinus vale me pregunta de que le mando saludo que lo conozco bastante no personalmente pero por aquí las redes me pregunta sobre la raza de canarios de postura que le gustaría para próximo año que es la de scoff fancy y como tiene una forma diferente a los pájaros normales preguntaba si crían bien solos como larguet o necesitan nodriza pues no el scoff fancy cría perfectamente conozco muchos criaderos de importantes de scoff fancy son pájaros que crían igual que el larguet no bien perfectamente como el larguet también hay parejas que no van pero que te crían perfectamente y no tienes ningún tipo de problema porque son pájaros que te va a criar perfecto y en fin que tranquilo que no van a necesitar nodrizas vale bueno otra pregunta del amigo alfonso muñoz de aviario muñoz de timbrado español de membrilla ciudad real me pregunta que él cría timbrados pero que hace unos años me dio unas parejillas de glóster y dice que tienen tiene problemas porque no le crían a los pichones es decir que cubren salen los pichones pero las hembras no se levantan para dar de comer a los pichones bueno yo no soy un especialista en glóster y yo he criado los tres años pero no soy ningún especialista porque crie hace muchísimos años unos cuantos años 6 o 7 años pero realmente el glóster un pájaro que cría bien es raro que todas porque claro me dijese es una o dos parejas pero es raro que todas no se levanten para dar de comer a los pollos es raro yo no sé si tú has visto si los pollos tienen la boca roja cuando nacen o como la tienen pero yo por ejemplo cuando he criado yo y he comentado con algún compañero que cría glóster si no les pasa ese tipo de ese problema sí que hay hembras yo tengo en el largué también tengo hembras de que son muy perras para dar de comer muy perras de los pájaros más perros que tengo yo para dar de comer a sus a sus pichones son los bosu belga los bosu belga dan son tienen mucha pereza mucha pereza se ponen encima y morirían los pichones mucha gente me dice no por los bosu crían bien yo no sé por qué no sé por qué los míos no yo este año he probado con unos con unos ejemplares de otro amigo que los tienen muy buenos también y para ver si al cruzarlos la genética que sale no sé porque los míos son puramente belgas no y hay alguna parejita que te los cría pero son muy perros a la hora de edad de comer por lo menos los primeros días si después a lo mejor después si naciesen los pichones con cinco días que ya fuesen grandecitos lo mejor sí porque ya tiene más fuerza ya son más pero cuando son porque nacen ponen los huevos muy pequeñitos comparándolo con los jargets los bosu y salen pajaritos muy pequeñitos y son muy perros también en el caso de los los tres pues no sé porque claro yo los bosu sí que tengo que utilizar nodriza pero los los tres no he escuchado nunca y he hablado con amigos que crían y no sé qué problema puedes tener yo yo cuando hago eso y hay alguna hembra que es muy perra lo que hago es que le quito macho y no tiene más cojones que levantarse para comer y cuando vuelve al nido pues que se sorprenda y que y a veces funciona pero no sé por qué con los timbrados dice que no tiene ningún problema es que no tiene por qué tiene problemas tampoco con los los tres no sé que sean de una súper súper selección ya que como dije yo cuando más seleccionados son peores pero si son los tres típicos normales no tendrías por qué tener problemas prueba eso de quitarle macho cuando nazcan y a ver si ella tiene que levantarse para comer pues son los motiva porque a veces son muy cómodas están en el nido llega macho les da y ellos no tienen que levantarse para nada les da siempre y ellas están ahí entonces quítale macho y prueba bueno el amigo diego de sevilla me pregunta que tiene timbrados clásicos y pregunta qué hacer para tener una buena muda con los pájaros y quiero que haga una remuda yo los pájaros cuando los pongo a mudar los pongo en penumbra todos los pájaros y realmente me funciona bien mudan bastante rápido hasta en penumbra los pájaros están más quietos a estar más quietos pues su chip que tienen pues con no como no hay que moverse ni hay que volar prácticamente porque si los pájaros tienen que hacer un tienen que tienen que volar pues evidentemente el organismo dice que no pueden perder las plumas tan rápido porque si no no van a poder volar no entonces a tenerlos en penumbra y no moverse mucho pero mudan antes eso lo tengo comprobado y después de jargett no suele a mí no me suele remudar y voy a los concursos y todo y no me suele remudar ya sí que hay amigos que les suele remudar bastante les suele remudar los pájaros pero a mí no me suelen remudar a mí lo que me remudan son los bosu belga y no sé qué hacer aparte de que aparte de que la muda se les alarga un huevo no sé qué hacer he tirado la toalla ya y ya les pongo unas vitaminas especiales que con belgas que conseguí adrede para que si mejora un poquito pero yo en la única raza que se me resiste es el bosu con eso me pasa de todo de todo lo que puede pasar en la raza me pasa con el bosu pero bueno en principio siendo timbrados si tú los sacas los puedes en penumbra los pájaros que a ver que no estén oscuros que estén en penumbra teóricamente te van a remudar rápido y si después no es que los tienes en un sitio que si hace calor mucho calor o de repente hace frío que los tiene más o menos la temperatura de que oscile 10 o 12 grados un día a lo mejor 10 grados otro día 20 grados el otro día 12 y 22 normalmente de esas temperaturas los cambios no suelen remudar es cuando es mal excesivo más excesivo bueno una pregunta de esteban moreno me pregunta que cuando el macho tira los huevos de la hembra si es que es por mucho celo si evidentemente al igual cuando macho tira los pichones o cuando tira los huevos si tú he visto que es el macho es porque tiene mucho celo y no quiere que la hembra esté en el y lo quiere que de copular y punto vale bueno el amigo carlos miguel es casado me pregunta que sabe lo que doy yo de comer que es el pienso 19 el de pineta más la pasta pero me pregunta si estoy satisfecho comentaste que los pájaros además de sanos ponen cogen muy buen color sé que los yaqués no les afecta el doré pero notas que a los pájaros de fondo blanco cojan algo de color con 19 yo al no ser experto en color yo mis pájaros no me cogen ningún tipo de doré con el c19 es más yo creo con vos su belga vos su belga no está autorizado factor rojo y yo los veo amarillos y voy a concurso y los jueces no me dicen nadie nada sobre el tema del doré está claro que los jueces de postura no son expertos tampoco y yo tampoco soy experto pero teóricamente no da doré teóricamente eso debería de en la caja dice que también que no da doré pero bueno ese claro a ver las semillitas rojas y las semillitas esas rojas y verdes parece como que le va a dar y yo por ejemplo los pájaros no en principio no me da ningún tipo de doré es el amigo marcos me dice que él siempre ha creado color pero que le gustaría meter alguna raza de postura que se que fuese fuerte no porque dice que cría en semiexterior y que igual hace frío como hace calor que le recomendaría dice que el glúster no porque es muy plumón y que el miedo que el calor lo dañe nada pero bueno marcos yo te diría que una de las mejores razas de postura que hay más agradecidas yo he criado prácticamente todo lo de postura no todo y una de las razas más fuertes que hay y que más satisfacciones me ha dado que más ha criado que mejores criador son que menos problemas tienes de enfermedades y que más aguanta la climatología y los cambios brusco temperatura es el jargett vale y no es porque lo crío pero ese jargett es el que más satisfacciones me ha dado y el que más fin es un pájaro todoterreno he criado muchos de muchos tipos he criado fifa fancy y he criado pájaros que críen muy bien pero no tienen la resistencia y la potencia que tiene un jargett entonces si quieres criar algo de postura yo te recomiendo jargett pero al 100% ya verás cómo va a disfrutar bueno el amigo juan martí de almoines me ha hecho la misma pregunta que he contestado antes lo que le hace que la hembra le pone los huevos y que no y que tampoco que bebe hacen lido y no pone no pues bueno juana lo que le contestado amigo es lo mismo no es una algo genético que más genético es una malformación en el sistema reproductor de la hembra bueno alguna pregunta de david y de su hijo y que eres vale que son de carranque en toledo me preguntan la pregunta va dirigida a mí dice que que raza de color me gustaría criar si criase no creo que siempre lo he dicho son los verdes hoy en día se llaman negro fondo amarillos y si no pasa nada un amigo me va a pasar dos parejas para el próximo año y voy a intentar criar porque me encantan los verdes es algo yo he criado raza pañola he buscado verdes he criado bosu busco verdes he criado jargett busco verdes he criado fifers busco verdes he criado gloster buscaba los verdes en fin en todas las gamas de postura que he tocado yo y he tocado muchísimas he tocado rizaos en fin he tocado todo siempre he buscado los verdes y si no he tenido he intentado buscar para conseguir verde entonces este próximo año voy a intentar conseguir dos parejas de verde ya están apalabradas y a ver si lo consigo y la otra otra pregunta es para los que alimentamos los canales con pienso si creo que en época de cría sería interesante poner un poco de mixtura bueno eso va en cada uno yo por ejemplo hace cinco temporadas que yo con pienso y yo no uso mixtura no ha entrado una semilla de mi aviario nunca después yo pienso nunca entonces va en cuestión de cada uno yo tengo amigos que quieren con pienso y también mucho tiempo si no como yo pues casi como yo como mi amigo fernando perenguer y le gusta pues ponerle la perilla y le gusta fin estas cositas no yo no yo no yo están como pienso yo creo que con dos piensos la perla mórbida las hierbas de campo que les doy yo que yo les doy hierbas de campo que llevan sus semillitas también las hierbas de campo si coges eso como se llaman en castellano pero yo tengo las cerrajas tengo el rabanizo la semilla de rabanizo y también son semillas y eso sí que le pongo hierbas de campo semillas secas no les pongo porque tampoco los pájaros en muchos dicen mucho que crían semilla no se le llena la boca la boca de que es que yo pienso no porque los pájaros son granívoros los pájaros son granívoros a ver los pájaros en estado silvestre no comen semillas secas ninguno que comen las semillas tiernas todos hasta los girgueros cuando van a los girasoles no van a comerte nunca una semilla de girasol seca van a comer las tiernas es decir yo con eso es suficiente no me hace falta dar a la barra de su brócoli entonces eso va a gusto de cada uno pero imprescindible no es bueno aquí el amigo salvador de la iglesia me dice no sé si es una pregunta o si es una afirmación propone salvador de turcal las hembras no les gustan los nidos exterior y yo he criado con nido exterior y he no me iba mal no me gustaba que ensucian mucho las paredes del nido de otras formas sabéis que pues caen al fondo de la jaula pero no he tenido nunca los problemas de que las hembras no les guste el nido exterior si no les gusta pues intenta ver si puedes ponerlo interior pero no he tenido ese problema yo lo cambié por eso porque ensuciaban mucho pero hace muchísimos años creo que aún eran de madera los nidos no eran de plástico eran de madera lo cambié por el tema ese que ensuciaban mucho los pichones y era era una porquería y lo cambié por eso bueno otra pregunta del amigo moisés de sevilla moisés alonso me pregunta que que crías con fancy pregunta qué es lo que aporta la hembra y el macho en talla y forma y yo dije un vídeo no sé si lo habrás visto moisés uno de mis vídeos que creo que se llamaba el mitos y leyendas y en ese vídeo lo explico yo yo para mí y las pruebas que yo he hecho no aportan siempre era macho porta talla la hembra forma eso yo lo he probado mil veces a ver como me dijo uno por ahí dice hombre es que si los estudios se hacen con miles de pareja ya lo voy a hacer yo no voy a hacer miles de parejas para el estudio yo he puesto machos grandísimos con hembras normales y he sacado hijos muy mucho más pequeños que el macho entonces poca talla me ha aportado macho cuando la hembra no era pequeña y he puesto hembras muy finitas con machos bastante finos y me han salido pájaros no tan finos ni como el macho ni como la hembra entonces si se tiene que hacer un estudio sobre mil o dos mil parejas para ver si no te van a aportar tú hazme caso y siempre las parejas lo mejor posible y lo más buena pues si puedes seguir la tabla de felch que puse yo mejor porque eso va a llegar al final unos pájaros similares a los padres del principio y si no puedes por siempre buscando pájaros sin defectos o a macho que hembra vale la pena hacer cuatro parejas buenas que 15 compensando que la compensación a mí no me sirve para nada bueno el amigo abraham mellado de ávila me preguntó que creo que eso contesté en el momento porque era era algo de necesario que la canaria tenía un ojo malo y empezó como hinchando y hoy tiene cinco días y ya se le ha cerrado todo que que podría ser o que cambia consejas que haga eso del ojo puede ser una picadura puede ser un golpe puede ser una picadura del macho puede ser que tenga tricomonas puede ser que sea un grano de viruela pueden ser tantísimas cosas que es muy es muy difícil dar un pronóstico sin sin saber lo que es no es muy difícil pero yo cuando ha tenido los ojos malos los pájaros y no he sabido lo que es por bueno lo que me hacía de madre mí me lo cuando yo era pequeño me lo bañaba en camomila camomila o manzanilla creo que similar yo así pues he lavado algunas hembras pero bueno después porque las tricomonas se notan sí cuando es tricomonas no se queda los ojos y como se nota pero puede ser un granito de viruela puede ser a mejor un golpe o una picadura de un insecto o de un mismo macho o de otro de otra hembra entonces con eso hace que lo que hace la camomila o la manzanilla es que no se infecte tiene no se infecte entonces yo sólo hacía así y algunas han salido bien y algunas mal pero claro es muy difícil dar un diagnóstico sin saber realmente el pájaro qué es lo que tiene pero con eso pues se puede intentar mantener el ojo un poquito más sano bueno vicente bueno tino de cerdañola cerdañola del vallés barcelona me pregunta que si es cierto que no se le pueden dar verdura los primeros días de vida de los pichones bueno yo creo que no es cierto vale creo que no es cierto otra cosa es darle algo que tenga mucha agua muchísima agua como puede ser la lechuga yo he criado hace muchísimos años con lechuga y no pasaba nada tampoco pero sí que puede ser real que la lechuga pues ahí si hay hembras que por lo que sea embuchan simplemente con lechuga pues claro es demasiado líquido y puede que los pichones las heces sean muy líquidas y a la hora de la madre con el pico quitarlas del nido pues no las puede quitar se deshagan y bueno y sea un desastre no pero yo les pongo cerrajas desde nacimiento y son hierbas de campo puedes ponerle acelga que son no tienen tanta agua no o espinacas que no tienen tanta agua hojas de col desde el principio yo lo hago hojas de brócoli desde el principio y no no suele pasar nada se crían perfectamente claro la lechuga pues bueno la lechuga es que tiene un tantísima agua que no sé qué decirte yo he criado con lechuga hace muchísimos años y no solía pasar nada pero no sé pero que se puede que puede dar verdura en los primeros días de vida a pichones sin ningún problema bueno esta pregunta va para el amigo ángel el que me pregunta es extremeño y me pregunta que qué hacer para evitar el picaje en época de muda cuando yo he visto aviarios que tienen el cordón citó le ponen hasta hasta lo del jamón esto de fuera la parte de fuera no tenemos cansada no bueno la parte de fuera del del jamón le ponen bueno un sinfín de cosas para que se no se centren en que estén distraídos no lo mejor que va para picaje y eso lo probado yo no ya es porque si hay un animal que se pique más en este mundo es un jarguet y a mí lo que me funcionó al cien por cien es tenerlos en penumbra tenerlos en penumbra el pájaro se queda apático queda quieto se queda estático calmado tiene la luz justa como para alimentarse beber y poco más y eso lo que mejor me ha funcionado a mí no sé si en los rojos los puede hacer también porque no sé si los rojos necesitan para su pigmento un poco de claredad o un poco de luz un poco de sol no lo sé pero para los jarguets yo hace muchísimos años que lo hago ya y me fue mano de santo poner los jarguets en penumbra el jarguet baja en su actividad y se relaja y se calma aparte de eso pues les pongo siempre por el verano un pepino por la mañana a lo mejor les pongo por la tarde calabacín que siempre puedan siempre tengan alguna verdura que aparte que refresca unas verduras para poder ir picoteando y también les entretiene un poquito pero lo principal es para mí es la penumbra para eso bueno otra pregunta del amigo federico de limojes limón si no sé cómo se llamará es en francia vale y me dice que el macho que la hembra le han perdido plumas antes de la cría será una una falsa muda digo yo me pregunto si podrá criar con ellos vale dice que ha preparado un litro de agua con cebolla hasta cinco días macerando y mañana mañana jueves voy a poner un litro de agua y una cucharada sopera de la maceración de dicha preparación y suministrado antes de días que al parecer sirve para la falsa muda pues no lo sé federico ya como dirigen el mensaje ya me lo cuenta porque si va bien pues bueno luego como es un producto muy natural con lo ponemos en práctica por eso me interesa saber si funciona y lo que sí que te puedo decir yo que si los pájaros están en muda no te van a criar no te van a criar porque no no ni el macho te va a fecundar ni la hembra va a incubar ni nada tienes que terminar tienes que ponerse los pájaros bien para criar pero ese método sí que me interesaría que si funciona que me lo digas y por privado hablamos así lo hacemos público para que toda la gente que sigue al canal pues esté sabedor de ese método bueno otra pregunta otra pregunta de tony marín de la provincia de málaga me pregunta que a él le gusta dar en época de cría verduras y hierbas de campo y le han dicho que al criar rojos a las blancas no le podría dar ni gota por el tema del doré qué opinas sobre el doré y su repercusión en los concursos bueno evidentemente le va a dar doré lo que son ese tipo de verduras porque tienen no sé cómo se llama mi amigo pedro de del canal espinos y no te lo diría carotenoides o cualquier cosa de estas no que dice él que yo intento rememorizarlo pero no no tengo la cabeza muy dura pero sí que tengo amigos que no les dan en época de de muda eso porque realmente sí que les adoré porque es que en el color vais a la mínima expresión y más en los canarios como dices tú rojos de alas blancas que necesitan tener el contraste más posible entre el rojo y el blanco entonces yo pues no les daría no les daría porque dicen que hasta el brócoli de adoré entonces todo lo que sean hierbas verdes les va a dar doré entonces no le daría y qué opinas sobre el doré y su repercusión en los concursos bueno yo no crío canarios de color no puedo explicarte mucho el tema de qué es lo que creo pero conforme se va todo esto profesionalizando y los concursos cada vez más expertos y cada vez se está apurando más y cada vez se está haciendo mejor no pues claro la diferencia de un pájaro a otro al final son las mínimas cosas y simplemente porque una ala blanca tenga en vez de la blanca la tenga marfil o blanco roto o no sé cómo cómo decirlo pues puede ser de quedar primero a quedar quinto pero bueno está así montado exista el tema del color y en los concursos pues si competimos tenemos que amoldarnos a lo que son las las normas y si no se puede llevar un pájaro y no puede tener doré y no puede marcar al factor rojo un pájaro de postura y no puede pues hay que seguirse sabes bueno el amigo Ortega Antonio Ortega de Mérida Extremadura dice que él antes echaba pumosán para pioquillo en el cuello de los de los pájaros y dice que él pues el exzol no se lo puede permitir verdad que el exzol es caro es caro y me he estado informando últimamente y es caro pero bueno y hay muchas y hay muchas tiendas de suministro de animales que ellos compran el litro vale que el litro no recuerdo ahora pero valen a pasta valen a pasta y ya lo ya lo ponen en dosis en en probetas para podértelo vender y que no tenga que gastarte una gran cantidad de dinero no creo que está una cantidad para unos cuatro litros de agua que si no tienes un avión grande cuatro litros de agua un día de la edad de sobra creo que está sobre 12 euros para cuatro litros de agua si no me equivoco no es una cantidad excesiva pero tampoco sé la economía de cada uno como es yo lo que daba hace muchísimos años que no existía el pulmosán existía esto era el frontline eso es lo que se da para los perros para las pulgas pues yo en la sociedad compramos entre unos cuantos compramos una botellita de 250 o medio litro no recuerdo cómo era y nos hacíamos las botellitas y eso damos una gotita en el cuello de los pájaros y realmente funcionaba puedes probarlo pero claro si van a comprar una botella para ti del front line a costaría 10 o 12 euros o 9 y yo miraría a ver si hay alguien que tenga actual y te puede vender un poquito o buscar alguna tienda especialistas que hoy en día claro está claro que tú no puedes pedirle a un tío 250 euros por comprar un litro de solo entonces no va a comprar nadie pero ya han hecho de forma para que sea asegible a toda la gente y lo ponen en unas probetas o en unos frasquitos o en una en fin lo hacen de forma para que sea asequible que puedas tenerlo y creo que están hay mucha gente que va por ahí bueno el amigo jorge merino desde perú manda un saludo tan lejos la gente que sigue mi canal pues alegra no me alegra todos los de aquí y los de allá pero es curioso esto del youtube por nada me pregunta es recomendable sacarle tres posturas por año a los canarios bueno yo depende mucho de tu zona de cómo estés de cómo críes de qué temperaturas tengas depende mucho no yo les hago dos posturas si hacen una postura buena y otra postura buena les hago dos no si hay una postura que se me pierde o lo que sea y pues le hago tres porque esta que se ha perdido pues hago dos no pero si normalmente la postura que me saque tres pollos le hago otra me saca tres ya paro una porque no que no me gusta castigar a las hembras otra porque como he dicho yo trabajo mío fuerte empieza a partir de mayo y otra porque me gusta me gusta los pájaros estén que no estén tan metidos en el tema de la cría y que no y no estén tan tanto tiempo porque eso agota si nos agota a nosotros que cuando empezamos a criar tenemos mucha ilusión cuando ya estamos ya terminando la cría ya estamos un poco hasta los mismos cataplines de la cría por lo menos a mí me pasa que te cansa mucho pues imaginaos a los pájaros hay gente que hace tres cuatro bueno eso va cada uno y aparte yo tampoco como tampoco quiero sacar tanta cantidad de pájaros porque a mí no me realmente no me gusta no me gusta sacar tanto pájaro yo una cosa que de las que tengo es que no me gusta afinar pájaros amontonar tenerla al diario lleno no me gustan los olores no me gustan los montones de pájaros no me gustan no me gustan no me gusta tener lo que necesito y yo sacando 100 pájaros al año me sobra los padres que tengo más 100 pájaros me sobra no vivo de esto me he dado a vender 50 que 10 y con 100 pájaros me apaño siempre paso de los 100 sobrado 130 140 150 entonces con dos posturas tengo 36 parejas con dos posturas pues normalmente me es de vamos me va sobraísimo lo que yo quiero tengo mis pajaritos para concursar y tengo me sobra para para si hay algún amigo pasarle un pájaro y es un hobby entonces no no necesito más entonces yo con dos bien depende tú de cómo tengas enfocada la la carne de cultura bueno el amigo gori balaguer de mallorca me dice que ha votado la carne de cultura después de muchísimos años sin criar no y ha vuelto con el fifa fancy y dice que le gustaría concursar él hace ilusión y tiene un poquito de respeto también y que no le gustaría hacer el ridículo vamos a ver el ridículo no vas a hacer nunca no porque tú vas a llevar pájaros a un concurso y un juez te los va a valorar y ya está y hacer el ridículo es yo creo que en un concurso lo que queda primero segundo tercero como que queda 25 ninguno hace el ridículo como lo veo yo tienes que asesorarte un poquito de cómo debe de ser cogerte información de cómo debe ser un fifa fancy y amigos que tengan cifres buenos en mirarlos que te enseñen que te expliquen un poquito y empezar con una base hoy en día tenemos el youtube tenemos el google tenemos en fin muchos muchos sitios que puedes entrar y tienes explicado a cien por cien cómo debe ser esa raza es una raza muy fácil de criar una raza muy simple no te va a dar problemas son buenos criadores han empezado con una buena raza pero tienes que asesorarte antes y en los concursos tienes que ir porque como digo yo el concurso es lo que hace una raza grande y los concursos si no que ese concursos pues igual tenemos tener un fifi pequeño que grande con cola que sin cola cabeza redonda que cuadrada dado mismo como no hay que competir los concursos son necesarios y da mucha moral a la gente cuando empieza en ese tipo los concursos de mucha moral te va a dar mucha alegría y si tienes un premio es una inyección de adrenalina para continuar seguir yo creo que asesorarte bien de cómo debe ser busca amigos de tu zona que los hay busca amigos de tu zona que tengan fifes y míralos vale y yo he ido muchos años bueno no viene al tema pero he ido muchos años a enjuiciar en mallorca en el concurso de inca y había muy buenos fifes allí no sé si tú te pillaras lejos de inca cerca para muy lejos no porque como estáis en la isla muy lejos no va a estar pero y ahí en inca había mucha gente que tenía fifes no tenía bueno decir que fifes buenos hay en mallorca entonces asesorate en míralo e intenta intenta pues aprender lo máximo posible antes de llevar al concurso vale bueno el amigo a diario me yo aquí no me pone no me pone el nombre no vale me dice que que hay que hacer para que las colas de los ejemplares estén en perfecto estado para llevarlo a concurso y cuánto tiempo es tenerlos en la jaula de concurso para que se adapten y no se estresen vale verla lo que hago yo en el Llarguet es muy simple nosotros el Llarguet lo que hacemos es quitarle la cola porque porque es un pájaro que tiene la cola larga y de pichón cuando nacen es un pájaro muy alisco y el Llarguet es un pájaro muy fuerte y cuando de que nacen que van por dentro de la jaula después cuando los separas normalmente se estropean muchas plumas de la cola siempre tienen algunas plumas rotas estropeadas de la ruaca de ala también entonces yo lo que hago es cuando los cojo que hay algún pájaro que me da me gusta antes de poner la jaula de cúpula lo que hago es que le miro las plumas igual del ala de la cola y si tiene la pluma del ala que está un poquito mal se las saco y las de la cola normalmente siempre tienen alguna rota pero se las saco todas las de la cola porque las de la cola suelen ser más largas la segunda vez que sale que la primera vale un centímetro casi hay gente que dice medio hay gente que dice seis milímetros es más o menos un centímetro y tiene la cola y tú sacas las rotas pues después van a salir la cola más larga entonces yo se la saco la cola entera y pongo los pájaros en la jaula de cúpula aparte de que los pájaros se van a acostumbrar a la jaula a medida de que la cola va creciendo ellos se van a ir acostumbrando entonces no tienen cola para estropearse aparte de eso el pájaro le sale la cola un centímetro más largo más larga que beneficia lo que sea yarget vale entonces como digo yo no sé los pájaros que quieras pero yo aconsejo siempre también tener los pájaros el máximo tiempo posible en la jaula de concurso se van a estresar menos delante de los jueces se van a estresar menos delante de los criadores estén mirando de los porteadores van a estar más tranquilos bueno bueno manolo de valencia me pregunta si los canarios comen pienso desde que nacen si lo quiere llevar a concurso o a una tienda tendrán problemas para alimentarse es una muy buena pregunta manolo pues no el problema hay cuando los pájaros pasan de lo que son alpistes o mixturas al pienso ahí tienen un poquito son un poquito más reacios a empezar a comer pienso pero del pienso empezar a comer semilla tarda en eso es decir no tienes ningún problema yo vendo pájaros regalo pájaros o pájaros a concurso y el pájaro se hay concurso que te dan la opción hay concurso que te dan la opción de poder poner pienso porque tú marcas pienso pero hay otros concursos que no te dan opción y tú quieres concursar en ellos entonces los llevas y no tienes ningún problema el problema como digo es al revés de pienso de semilla y guapiste de mixturas al pienso sí que habría un problema vale pero al revés no yo por ejemplo cuando adquiero ejemplares de compañeros pues claro tengo que hacer tengo que hacer los trámites como he dicho siempre yo tengo en mi lugar de trabajo que está a tres kilómetros de donde vivo yo tengo dos jaulones de metro aparte cuando vienen los pájaros no lo meto nunca en mi aviario de golpe allí sí que tengo un saquito de semillas para estos casos para para pasarlos de la semilla de las semillas al pienso cuando los pájaros como no hay prisa cuando tengo los pájaros allí en un mes ya sé que no tienen ninguna enfermedad o en una enfermedad grave como puedan ser víricas viruelas etcétera y ya comen pienso ya los traslado aquí entonces decirte que el problema es al revés de la mixtura pienso sí pero pienso mixtura tranquilo bueno ricardo xrc de jalisco me ha hecho una pregunta que me ha hecho un compañero ya anteriormente que es que hago para separar los pájaros para terminar la cría y que no críen más bueno como he dicho antes ricardo ponerlas en penumbra y ya está tenerlas en penumbra siempre suelen poner algún huevecito pero no pronto pronto se les pasa a hacerlo bueno daniel mellado martín pregunta la misma pregunta que muchos compañeros ya lo han hecho de tener hembras que siempre están incubando y no ponen huevos pues bueno es una malformación del tracto reproductor y se sienten como todas pero no llegan nunca a poner vale no llegan a poner y no ponen pero pero pueden incubar porque tienen fiebre y pueden criar pichones de otras hembras sin problema bueno edgar cabré me pregunta que de ese cruzando larguet con rizado del norte saldría algo interesante por error tengo pollitos de este cruce estoy integrado por ver cómo serán de adultos bueno edgar simplemente es por ti si se ha cruzado por error pues bueno ya los verás y disfrutas de ellos y si te gustan pues te los queda y si no lo llevan a pajarería pero ni sirven como rizado ni sirven como jarguet no te va a aportar nada al rizado el jarguet ni va a aportar nada el jarguet utilizado al jarguet ni jarguet al rizado entonces bueno has hecho un error pero lo puedes tener pero guardador de nodrizas puedes gustarte como son pero no te va a aportar nada vale el amigo josep gironés de riu de llots de la selva girona me pregunta bueno me hace una explicación pero definitiva me pregunta que si suele funcionar la cría con una hembra sola si es complicado no yo tengo muchas hembras que los machos son unos pesados vale y lo que le hago es quitarle a los machos y si la hembra es buena tres pollos ni incluso cuatro pollos te lo crían perfectamente la hembra y sería mejor si le ayudas al macho pero hay machos que son muy pesados yo procuro si puedo no dejarle la hembra sola más de tres tengo alguna hembra que pueda combinar por alguna si es lipocromo por alguna hembra melánica que coincida se lo pongo sé que es de ella porque es lipocromo y no me dejo más de tres pero sí sí pueden girarlos perfectamente y no hay ningún problema bueno canalicultura hd 1080p es lo que es como se llama me pregunta que una iniciativa yo plantearía lo siguiente si quisiésemos pasar la moña al jarguet y nos diera la opción de escoger una raza para empezar a trabajar cuál sería la más idónea y porque un saludo bueno no hace falta lo que dices tú esa hipótesis que dices tú ya está hecha ya somos muchos que queríamos el jarguet con la moña muchísimos y como digo el el jarguet y yo empecé con la moña alemana porque era lo más similar en la época que había no después de ahí son lo que dije yo son 10 o 11 años 12 no recuerdo exactamente bueno 2010 después de ello tengo amigos que han empezado con él con el arlequín hay amigos que han empezado con el lancasir hay amigos que ha empezado bueno yo empecé con él muy alemana busquen ejemplar de muy alemana de buena talla que no fuera un pájaro redondo lo encontré buscando buscando encontré un macho que era un macho muy fino y empecé a través de entonces a mí me funcionó bien pero hoy en día está el arlequín puedo buscar un arlequín también tiene un poquito más de talla tiene una posición parecida al jarguet entonces no estaba puedes probar de todos modos pero todo es válido lo único que tienes que hacer es trabajar trabajar y trabajar jose barquilla fernández me pregunta me gustaría saber sobre la buena preparación este año estoy teniendo problemas con el punto negro gracias a ver yo como has visto mis vídeos y no lo has visto pues te recomiendo que veas un vídeo mío que pone preparación para la cría no hago prácticamente nada entonces no puedo aconsejarte en ese aspecto no me gusta medicar a los pájaros no me gusta así medicarlos si lo necesitan por supuesto pero si no necesitan no entonces no pues no preparo no puedo indicarte en la buena preparación para la cría no soy el idóneo pero el tema del punto negro eso es una es un tema que se transmite a través de los padres entonces yo lo que haría sería si tienes muchos pájaros así yo haría una analítica a los padres antes para ver si tienen algo y atajar el problema desde los padres bueno si el amigo nelson rato de escocia me pregunta que hay canarios quieren que sean los más pequeños posibles y hay otros los más largos posibles para trabajar y conseguir aumentar disminuye la talla en los canarios como se hace no dice solamente con selección a ver yo soy partidario de cuando una raza se está empezando hay que cruzarlo con muchas cosas no estar empezando la raza por hay que intentar cruzar con cosas para hacer la raza como debe es normal es evidente y es primordial pero una vez la raza está hecha como puede ser un york o puede ser un lancas y luego puede ser una raza española como puede ser un jarguet como puede ser un un border un cife cuando la raza ya está hecha que una raza ya está hecha el cruzarlo con otras razas para poderle dar más talla o disminuirla es atrasar en la en la raza ya está metiendo genética de otra raza genética de otra especie genética entonces te va a traer más más problemas y más cosas malas que buenas entonces yo siempre recomiendo en todo en los foros en grupos de whatsapp que tú lo sabes nelson que lo sabes como soy qué es lo que pienso yo selección 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 si tienes pájaros pequeños busca pájaros grandes si tienes pájaros grandes y tu raza es pequeña busca pájaros pequeños que los hay de la misma raza entonces yo creo que eso es lo más importante de empezar a hacer experimentos cuando una raza de canario ya está hecha yo creo que le aporta cosas más negativas que positivas bueno el amigo el amigo enrique acuña de barcelona me hace la pregunta que es bastante interesante o por lo menos curioso no dice hasta qué edad es aconsejable usar tanto los machos como hembras para que hayan un rendimiento en la cría yo personalmente suelo criarlos a ver las parejas que veo que me dan buenos rendimientos las suelo cruzar hasta que alguno de ellos se muere porque sabéis que que se mueren los pájaros desgraciadamente o hasta que ya cuando pongo a criar ya no la cosa ya no es lo que era y ya pues no pone o tiene problemas o ponen huevo pero no tengo una edad porque yo tengo parejas criando que tienen cuatro o cinco años y no hay problema y hay otras que al tercer año ya empiezan a acusar los problemas entonces no hay una edad eso te lo marcan los pájaros pero perfectamente por regla general una hembra una hembra te puede tranquilamente tres cuatro años funcionar perfecto y un macho incluso yo tengo machos de seis o siete años ahí y aún fecundan es decir no te puedo decir una edad no te puedo decir una edad pero para un término y medio tres cuatro años están perfectos para la cría bueno el amigo carlos correira correía desde mirandela portugal me pregunta que es criador de alguien portugués pero que le gustaría iniciarse con el jarguer entonces me pregunta qué le puedo aconsejar yo en cuántas parejas empezar que seleccionar en las parejas qué colores bueno para empezar una a criar un tipo de de raza yo siempre he sido partidario de empezar en tres cuatro parejitas si te lo puedes permitir porque sabéis que una desgracia pasa enseguida que coges dos parejas y se mueren a hembra por ejemplo ya te quedan dos machos y una hembra es muy complicado yo siempre aconsejo unas cuatro parejitas colores bueno yo intentaría al principio en empezar si empieza con cuatro parejitas empezar cuatro parejitas del mismo color vale porque porque te va a poder dar opción entre comillas te va a poder dar opción de lo que saques puede hacer algún equipo el año siguiente empezar a conocer ese tipo de color empezar a saber cómo trabajar ese color entonces yo te aconsejaría unas cuatro parejas para empezar del mismo color y evidentemente que se acercasen lo más posible a lo que es el estándar del jarguet el estándar del jarguet lo principal es su posición vale un jarguet que esté agachado o curvado o entonces no cogerlo ya que tiene que estar perfectamente posicionado es lo principal del jarguet su posición entonces buscar su posición y buscar que sea la forma del del jarguet esa forma fina que tiene el jarguet entonces buscar primero que nada buena posición y buena forma si puede tener buena talla buenas patas en fin perfecto pero si no yo me centraría primero en posición y la forma pues en muy buenas y la talla lo más próxima al estándar si puede ser pero con eso yo sé que empezaría como he dicho con cuatro parejas mínimo y yo para empezar con él soy del mismo color bueno el amigo tony basa no me pone dónde es pero no pasa nada me pregunta le gustaría saber cómo intercambiar dos machos de sus hembras es decir tiene dos parejas tiene macho y hembra macho y hembra ya le gustaría este macho ponerlo con esta hembra y este macho con esta hembra bueno eso pero claro me dice que una tiene tres crías de hoy y la otra le nace en el día 28 entonces es complicado es complicado así cambiarlo ahora porque igual un macho te mata las crías de otro macho no reconoce las otras es una historieta o le pones la hembra la molesta en el nido es una historia es una historia yo lo quería sería dejarlas ahora que críen una sus tres crías y la otra que termine de nacer y que las críen las dos después de eso las hembras van a poner otra vez mientras están criando los pollos entonces esos huevos que te van a poner mientras quieran los sus pollos esos huevos después yo los quitaría y se los pondría a otras parejas y ahí sí una vez que están los pichones de una criados y los pichones de la otra criados cuando los separes de ellos ahí sí cambian los machos y que empiece el ciclo nuevo la hembra con ese macho y la otra con el otro es complicado hacerlo así cuando tienen huevos pichones porque es complicado vale yo haría así esperar que los pichones de las dos parejas estuviesen independientes si las hembras mientras tanto te ponen los huevos se los pasas a otras y las ponen ya los machos intercambiados y que empiecen su ciclo yo si así lo haría yo bueno y una pregunta de antonio nadia o nadia dice que tiene la canaria que le ha abandonado una herida dice que no tiene nodriza que coincida y ha puesto los huevos encima del router dice que están sobre 36 y medio 36 grados y medio si quiere que pueden llegar a salir los pollos bueno la temperatura según dicen los entendidos dice que la temperatura ideal para una incubadora para canarios desde 37 a 38 grados es decir 37 grados y medio con una humedad de 55 al 65 por cien con eso ya es suficiente entonces claro yo el router tuyo 36 grados 36 grados y medio entonces pero yo no sé si solamente es abajo si es arriba como es si una incubadora una incubadora que teóricamente lo que es la el tema de la calefacción o el tema de la del calor que es lo hace por todo pues sí que es posible así que es posible que que no haya problema 37 grados y medio 38 37 por ahí pero en el router no sé el calor donde está puesto ni si se da más abajo o arriba entonces es complicado darte un consejo pero lo que te puedo decir yo que los canarios necesitan de 37 a 38 grados para que los huevos eclosión en es decir 37 y medio es sería lo ideal y de 55 a 65 grados de humedad eso sí que lo sé porque yo toda la vida he criado he criado con incubadoras en fin montones de de criado gallinas patos perdices colorrices he criado de todo tipo de historietas de estas me ha gustado siempre y en su momento lo miré y busqué todo el tema de los canarios lo busqué todo y están todos muy similar de temperatura bueno amigos pues nada agradeceros la aceptación que ha tenido este tipo de de contenido de preguntas y respuestas espero haberos podido ayudar algunos a lo mejor no pero bueno mi intención ha sido para ayudar a toda la gente que pudiese y si alguno se ha quedado sin contestar la pregunta aunque lo ha repasado muchas veces pero si alguien se ha quedado por 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 contestar la pregunta que me lo diga y en el próximo capítulo seguro que le contesto vale puede ser que me haya quedado alguien al igual que estoy recibiendo preguntas todos los días no esté este vídeo tras lo publique el miércoles y claro hasta hoy domingo estoy recibiendo preguntas claro yo tengo que montar el vídeo tengo que hacerlo porque tiene que estar colgado el miércoles entonces las preguntas que estén a lo mejor quiere hacer preguntas el lunes o martes que no se preocupe que la próxima semana será en primera sus contestaciones pero sé claro tengo que tener tiempo para montar y me esperado pues del miércoles hasta domingo para ver las preguntas y poderlas contestar y hacer alguna consulta con algún amigo en fin pues nada compañeros espero que os haya gustado y luego dicho gracias a todos por suscribiros al canal gracias por mirar los vídeos y lo agradezco de corazón a todos venga un saludo y hasta las próximas preguntas